y hola amigos bienvenidos a un nuevo tutorial hoy les traigo a este hermoso cerdito es el cerdito que aparece en la película de moana el cerdito púa espero que lo puedan realizar está muy fácil de hacer y queda muy bonito les voy a pasar la medida desde la cabeza hasta la pancita abajo hasta el culito sería 16 centímetros y si les tiramos las patitas mide 18 centímetros y porque este cerdito tiene las patitas articuladas si tienen las patitas articuladas las manito no las manito están fijas solo las patitas le articule para que se pueda parar y sentar así que bueno espero que les guste que lo puedan realizar y los dejo con el vídeo paso a paso los materiales que vamos a estar utilizando van a ser hilo de algodón en estos tres colores blanco gris y rosa después vamos a usar un poquito de lana blanca y un poquito de hilo negro para los detalles este hilo tiene un milímetro de grosor ahora les voy a mostrar es finito ven pero yo lo uso doble así que serían dos milímetros de grosor aproximado el hilo vamos a necesitar también relleno que yo uso vellón siliconado voy a usar estas sombras un poquito un pincelito un cepillo que éste yo lo tengo especialmente para sacarle las pelusas a los muñecos este rubor voy a estar usando una aguja de crochet número 3 ojitos de seguridad número 8 marcador tijeras y aguja lanera creo que eso va a ser todo lo que vamos a necesitar y ahora vamos a empezar a hacer la parte de la carita si voy a guardar todo esto así empezamos vamos a empezar con el color rosa haciendo la nariz si como les dije vamos a usar todos los hilos dobles y vamos a acomodar bien y vamos a hacer cadenas voy a hacer el nudo para las cadenas ahí está y vamos a hacer cinco cadenas esto no cuenta si este es el nudo inicial y ahora vamos a hacer la primera cadena la segunda la tercera la cuarta y la quinta ahora a partir de la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo si esta es la primera cadena y esta es la segunda entonces en la segunda vamos a entrar y hacemos un punto bajo vamos a la que sigue y hacemos otro punto bajo serían 2 3 y en el último vamos a hacer un aumento triple si vamos a hacer tres puntos en el mismo espacio 1 2 y 3 ahora vamos a hacer tres puntos bajos por esta parte así como si fuera un espejo vinimos todo por acá y ahora vamos por este lado entonces ahí vamos este es el punto donde hicimos el aumento triple en el que sigue hacemos un punto bajo por esa hebra en la que sigue en la que sigue el segundo punto bajo y en la que sigue el tercero y de paso aprovecho para ir escondiendo esta hebra ahora en la última en la última hebra que nos queda vamos a hacer un aumento y ahí terminaríamos la primera vuelta nos van a quedar en esta vuelta un total de 11 puntos ahora vamos a hacer la vuelta que sigue vamos a hacer un punto bajo lo voy a marcar porque como trabajamos en espiral nos vamos a confundir y ahora en el mismo en el mismo espacio vamos a hacer un punto medio alto tomo una lazada entro traigo y saco los tres juntos ahora en el mismo 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 en ahora vamos a hacer 7 puntos bajos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a hacer un aumento y ahí terminaríamos la segunda vuelta y vamos a tener un total de 15 puntos en esta vuelta ahora vamos a empezar la vuelta que sigue, ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer 3 puntos bajos hago el primer punto, lo marco hacemos el segundo, el tercero, ahora vamos a hacer todo en el mismo espacio, un punto bajo una cadena y en el mismo punto otro punto bajo ahora vamos a hacer 3 puntos bajos 1, 2, y 3 vamos a hacer un aumento en el que sigue y vamos a terminar con 7 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 en esta vuelta contando la cadenita que hicimos acá arriba vamos a tener un total de 18 puntos y sin contar la cadena tendríamos los 17 puntos bajos más la cadena ahora vamos a cambiar a color blanco entonces voy a cortar el hilo rosa ahí está y ese último punto que teníamos en color rosa lo voy a desarmar y lo vamos a cerrar con color blanco nos quedan las dos hebritas ahora vamos a tomar el hilo blanco ahí y cerramos ese punto ajustamos bien ahí está y vamos a hacer punto bajo pero por la hebra de atrás y por el medio del punto ven que hay dos hebritas bueno por la hebra de atrás vamos a ir haciendo punto bajo en color blanco y vamos escondiendo las dos hebritas entonces por la hebra de atrás por el medio del punto hacemos punto bajo en total vamos a hacer 9 puntos tengo 1 2 3 4 ahí enganche mal 5 6 7 8 ya no voy a esconder la hebrita la vamos a dejar ahí suelta y 9 y ahora vamos a hacer un aumento también por la hebra trasera entonces vamos a hacer dos puntos en el mismo espacio tengo ahí el aumento y ahora vamos a hacer 7 puntos tengo 1 2 3 4 5 6 7 y un aumento y ahí terminamos la vuelta ahora con nuestras manos le vamos a ir dando un poquito de forma si vamos a doblar así para darle formita a la nariz ven que queda como un triangulito si se pueden dar cuenta ahí lo apretamos bien y le damos un poquito más de forma ahora vamos a cortar una hebra larga para después coser ahí está y vamos a hacer acá al final un punto deslizado entramos y deslizamos ahí está vamos a entrar de abajo hacia arriba y nos llevamos esta hebra para abajo ahí está y ya tendríamos la naricita lista algo así nos va a quedar la nariz ahí está para que ustedes vean vamos a reservar la pieza y ahora vamos a empezar a hacer la manchita del ojo vamos a trabajar con el color gris y vamos a hacer cadenas voy a hacer el nudo para las cadenas y vamos a hacer siete cadenas tengo una dos tres cuatro cinco seis y siete ahora a partir de la segunda cadena esta es la primera y acá tenemos la segunda vamos a hacer punto bajo uno dos tres cuatro y cinco y en el último punto vamos a hacer un aumento triple tres puntos en el mismo espacio uno dos y tres ahora giramos y por el lado de enfrente vamos a hacer cinco puntos tengo el primero a ver ahí está hacemos el segundo el tercero el cuarto voy a enganchar bien ahí está y el quinto y en el último espacio vamos a hacer un aumento y ahí tendríamos la primer vuelta de la manchita ahora en la vuelta número dos vamos a hacer cuatro puntos bajos hago el primero lo marco hago el segundo el tercero y el cuarto y ahora vamos a hacer cinco aumentos seguidos vamos a hacer seis puntos bajos si vamos a hacer el primer aumento el segundo aumento el tercero el cuarto y el quinto ahora vamos a hacer 6 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y ya tendríamos la manchita del ojo lista vamos a hacer un punto deslizado ahí está, corto la hebra larga para después coser bastante larga tiramos y voy a hacer lo mismo que con la nariz vamos a pasar la hebra esa hacia abajo y ahí ya tendríamos la manchita voy a cortar esto que sobró acá algo así nos tiene que quedar ahora vamos a empezar a hacer la cabeza vamos a empezar con el color blanco haciendo un anillo mágico pasamos dentro del anillo vamos a hacer 6 puntos bajos tengo 1 2 3 4 5 y 6 cierro el anillo ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto entonces entramos en el primer punto y vamos a hacer un aumento hago el primer punto lo marco y en el mismo espacio hacemos otro sería nuestro primer aumento y así vamos a continuar haciendo un aumento en cada punto si en esta vuelta vamos a terminar con un total de 12 puntos terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer un punto bajo y un aumento hago el primer punto lo marco y en el que sigue vamos a hacer un aumento vuelvo a repetir un punto bajo y en el que sigue un aumento y así vamos a trabajar por toda la vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento hago el primer punto lo marco en el que sigue hacemos el segundo punto y en el que sigue un aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta vamos a terminar con un total de 24 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer tres puntos bajos y un aumento tengo el primer punto lo voy a marcar el segundo el tercero y un aumento en esta vuelta vamos a terminar con un total de 30 puntos así vamos a trabajar en esta vuelta nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer cuatro puntos y un aumento vamos a terminar con un total de 36 puntos marco mi primer punto hacemos el segundo el tercero el tercero y el cuarto y ahora nos toca un aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta terminé la vuelta ahora la que sigue vamos a hacer cinco puntos y un aumento hago el primer punto lo marco y así vamos a terminar con un aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta vamos a terminar con un total de 42 puntos nos vemos al final terminé de hacer las cinco vueltas terminé de hacer las cinco vueltas o sea que si tenemos 42 puntos tenemos que mantener la misma cantidad en las cinco vueltas si vamos a hacer un punto en cada punto por cinco vueltas nos vemos al final terminé de hacer las cinco vueltas algo así nos tiene que quedar ahora vamos a hacer 18 puntos el tercero el cuarto el quinto el sexto y así hasta tener 18 ya hice los 18 puntos y ahora vamos a hacer tres aumentos seguidos hago el primer aumento ahora en el que sigue el segundo aumento y el tercer aumento y ahora vamos a repetir lo mismo vamos a hacer 18 puntos y vamos a hacer tres aumentos seguidos si nos vemos al final de la vuelta en esta vuelta tenemos que tener un total de 48 puntos terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer 21 puntos tengo el primer punto lo marco y vamos a continuar hasta tener 21 puntos y terminé de hacer los 21 puntos y ahora vamos a hacer tres aumentos seguidos hago el primer aumento en el punto que sigue hago el segundo aumento y en el que sigue el tercero y vamos a repetir esto nuevamente vamos a hacer 21 puntos y tres aumentos seguidos si vamos a terminar en esta vuelta con un total de 54 puntos nos vemos al final terminé la vuelta y nos va a quedar así como abierto a los costados parece un sombrerito vamos a hacer ahora seis vueltas de puntos sobre puntos y vamos a mantener la misma cantidad de puntos que tenemos en esta vuelta 54 puntos entonces vamos a hacer 6 vueltas de puntos sobre puntos nos vemos al final terminé de hacer las 6 vueltas algo así nos tiene que quedar ahora vamos a hacer una vuelta entera de disminución vamos a hacer en total 27 disminución como la hebra de afuera y la hebra de afuera del punto que sigue y ahí tengo la primer disminución la marco y vamos a continuar por toda la vuelta haciendo disminución terminé la vuelta y ahora le vamos a ubicar la nariz y después le ponemos la manchita si entonces vamos a poner ahí con esta parte que está un poquito levantada para los costados si son los cachetitos y le vamos a ubicar la naricita bien en el centro voy a pasar esta hebra en la aguja para coser ya pasé la hebra en la aguja los hilitos que quedaron los dejé ahí adentro si para rellenar un poquito también le pueden poner un poco de relleno entonces acá donde hicimos los aumentos en color rosa esa parte va a ir para arriba si porque la nariz tiene que tener esa formita como un triangulito acá si no sé esa parte va para arriba vamos a posicionar lo viene en el medio dejando una vuelta acá abajo nomás y una vueltita ahí y después ya lo posicionamos así ya pasé la aguja entonces y vamos a ir tomando un punto de la cara de la cabeza pasamos y un punto de la nariz voy a entrar así de abajo hacia arriba paso ahora paso por el de la nariz ahí y entro en la cara y así de esta manera vamos a ir cosiendo toda la nariz vamos a continuar hasta coser todo alrededor si metemos y así nos tiene que ir quedando terminé de coserle la nariz y está ahora vamos a hacer un nudo por la parte de adentro y vamos a cortar la hebra ahora le vamos a coser la manchita yo ya lo posicione y me estoy ayudando con alfileres si la vamos a poner entre las vueltas dos cuatro seis de la vuelta ocho hasta la vuelta diez doce catorce dieciséis diecisiete y vamos a dejar este espacio más o menos entre la mancha y la nariz si y está así como en diagonal entonces ahora la vamos a coser de la misma manera que cosimos la nariz pasamos por la cabeza pasamos bien y pasamos por la mancha de abajo hacia arriba por el punto entramos por el punto y tomamos nuevamente la cabeza hacemos lo mismo acá y hacemos lo mismo todo alrededor así de esta manera vamos a ir cosiendo terminé de coserle la manchita así quedó y ahora le vamos a poner los ojitos los ojitos los vamos a poner entre la vuelta trece y la dieciséis entonces vamos a contar el anillo mágico es la primer vuelta contamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce y trece entre la trece y la dieciséis acá teníamos catorce, quince y dieciséis más o menos acá en esta altura y en el medio de la mancha le tenemos que poner el ojito y ahí apretamos bien y después le ponemos la traba por la parte de adentro y ahora tenemos que ponerle el otro ojito vamos a dejar dieciséis puntos más o menos de separación vamos a contar dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince y dieciséis y lo vamos a poner en la misma altura que el otro ahí más o menos por acá esto es a ojo, vayan viendo dónde queda mejor si no, lo sacan, lo vuelven a acomodar a ver, ahí tenemos dos, cuatro y cinco acá tenemos dos, cuatro y cinco bueno, ahí creo que va a quedar bien ahora le voy a poner la traba por la parte de adentro acá están los hilos de lo que cosí y le ponemos acá a ver este que es el que está más cortito ahí está, le ponemos la traba ya le puse las trabitas ahora vamos a rellenar la cabeza si vamos a ir de a poquito rellenando ya rellené la cabecita rellenen bien la parte de los cachetitos si, para que le quede la formita y también la parte de arriba bueno, todo bien relleno ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer todas disminuciones nuevamente una disminución tras disminución vamos a ver acá ya hice lío ahí está entonces vamos a hacer disminución tengo la primera la voy a marcar y continuamos haciendo disminución nos vemos al final terminé la vuelta y son 13 disminuciones en total y nos va a sobrar un punto así que serían 14 puntos el total de esta vuelta ahora vamos a hacer un punto deslizado se me escapó ahí está un punto deslizado una cadena y vamos a dejar hebra larga para después cerrar la cabeza tiramos y ajustamos si y algo así nos va a quedar la cabecita ahora le vamos a hacer con color negro los detalles de la cara ya pasé un pedacito de hilo en color negro vamos a entrar por acá abajo y le vamos a hacer las dos liñitas en la nariz entramos ahí está y vamos a bajar dos filas y nos vamos a correr dos puntitos para el otro lado ahí está y de este lado vamos a hacer lo mismo vamos a bajar dos filas y voy a salir por acá abajo ahí lo acomodamos bien y lo voy a volver a pasar una vez más ya le pasé el hilo dos veces en la nariz y salí acá arriba del ojo tres vueltas hacia arriba vamos a tomar dos puntos y vamos a bajar una vuelta ¿si? para hacerle la cejita y vamos a salir de este lado para hacerle la otra ceja ahí está ahí está y vamos a volvernos dos puntitos más para acá atrás ahí está tomamos dos puntos y bajamos y salimos hacia abajo ahí está no se nota mucho esa cejita pero no importa algo así nos va a quedar voy a cortar estos hilitos negros y vamos a cerrar la cabeza con el hilo blanco con este ya pasé la hebra en la aguja y ahora vamos a pasar por todos los puntos pero por la hebra de afuera ¿si? por la hebra de afuera del punto o sea que pasamos por el medio del punto así vamos a repetir esto en todos los puntos ya pasé por todos los puntos ahora vamos a tirar para cerrar ¿si? ahí está no se va a cerrar del todo pero no importa porque eso después va a quedar para adentro del cuerpo y no se va a ver vamos a hacer un nudito así como yo estoy pasando acá ahí está y ahora con esta hebra le vamos a hacer las líneas en los ojitos voy a salir acá al costado para ir acercándome al ojo y ahora voy a ir hasta acá arriba bien al medio ahora vamos a pasarla de brasil y vamos a entrar abajo y lo mismo vamos a hacer de este lado voy a ir bien arriba del ojo de este lado se va a notar más porque como es un color oscuro va a resaltar y ahí nos quedó de este lado que no se nota tanto bajamos y entro ahí en el medio del ojo voy a salir acá ahí está así nos va a quedar ahora voy a hacer de este lado lo mismo pero de la parte de adelante para hundirle un poquito los ojos ahí ahí para hundirlo un poquito sí y así nos va a quedar la carita ahora vamos a empezar a hacer las orejas vamos a empezar las orejitas con un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis cierro el anillo en la vuelta número dos vamos a hacer un punto en cada punto vamos a mantener los seis puntos uno lo marco dos tres tres cuatro cinco y seis ahora la vuelta número dos vamos a hacer un punto y un aumento en la vuelta número tres perdón hago el primer punto lo marco y en el que sigue un aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta vamos a terminar con un total de nueve puntos un punto y en el que sigue un aumento terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer un punto en cada punto si teníamos nueve puntos tenemos que volver a tener nueve puntos si en cada puntito hacemos un punto terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento hago el primer punto lo marco hacemos uno más y un aumento en el que sigue y así vamos a trabajar en esta vuelta vamos a terminar con un total de doce puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer tres puntos y un aumento vamos a terminar con un total de quince puntos si entonces en la vuelta que sigue hacemos eso y cuando terminamos esa vamos a hacer cuatro puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de dieciocho puntos si nos vemos cuando tengan esas dos vueltitas ya hice las dos vueltas de aumento ahora vamos a hacer dos vueltas de punto sobre punto si vamos a mantener la misma cantidad de puntos que tenemos en esta vuelta que son dieciocho puntos nos vemos cuando hagan las dos vueltas terminé de hacer las dos vueltas ahora la que sigue vamos a hacer cinco puntos y un aumento voy a hacer el primer punto lo marco y vamos a hacer el segundo tercero el cuarto y el quinto y ahora un aumento y así vamos a repetir en esta vuelta vamos a terminar con un total de veintiún puntos terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer seis puntos y un aumento saco el marcador este hilito lo vamos a meter para adentro y voy a hacer el primer punto marco el primer punto y vamos a continuar hasta tener seis tengo dos tres cuatro cinco y seis ahora un aumento y nuevamente vamos a repetir lo mismo por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de veinticuatro puntos terminé la vuelta y ahora vamos a hacer un punto deslizado ahí una cadena y vamos a cortar dejando hebra larga para después poder coser cortamos ahí está y pasamos ajustamos bien vamos a acomodar bien la orejita y ahora vamos a repetir otra pieza igual a esta si yo acá ya tengo la otra vamos a repetir otra pieza igual y después vamos a coser las orejitas si yo las cosí así doblándole la parte de adelante para darle la formita a la oreja pase una de las hebras en la oreja ahora lo vamos a doblar ahí un poquito en la punta y vamos a atravesar la oreja para que quede así dobladita vamos a atravesar ahí volvemos a pasar acá en la punta y nos vamos para aquel costado ahí está una vez que queda así la vamos a posicionar y la vamos a coser más o menos desde el anillo mágico vamos a dejar dos vueltas de distancia para coser y vamos a ir tomando un punto de la cabeza ahí y un punto de la oreja atravesamos toda la oreja y vamos cosiendo de esta manera así y así vamos a coser las dos orejitas ya le cosí las orejitas así quedó espero que les haya gustado ahora que ya tenemos la cabecita lista vamos a empezar a hacer el cuerpito vamos a hacer entonces con el color blanco un anillo mágico hacemos el anillo y dentro del anillo vamos a hacer seis puntos bajos tengo uno dos tres cuatro cinco y seis cierra el anillo y vamos a entrar en el primer puntito vamos a hacer un aumento en la segunda vuelta ahora el primer aumento y marco el primer punto y vamos a continuar en esta vuelta haciendo aumentos aumentos en todos los puntos terminé la vuelta y tenemos que tener un total de 12 puntos ahora en la vuelta que sí vamos a hacer un punto y un aumento tengo el primer punto lo marco y en el que sigue un aumento y así vamos a trabajar en esta vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos nos vemos al final terminé la vuelta y para que no se haga tan largo el video yo les voy a ir dictando lo que tienen que hacer en las siguientes vueltas de aumento y así lo hacemos más rápido en esta vuelta hicimos un punto y un aumento y terminamos con 18 puntos en la que sigue vamos a hacer 2 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 24 puntos esa sería la vuelta número 4 en la vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 30 puntos en la vuelta número 6 vamos a hacer 4 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 36 puntos en la vuelta número 7 vamos a hacer 5 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 42 puntos en la vuelta número 8 vamos a hacer 6 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 48 puntos y en la vuelta número 9 vamos a hacer 7 puntos y un aumento y vamos a terminar con un total de 54 puntos cuando ustedes tengan todas esas vueltas de aumento nos volvemos a ver terminé las vueltas algo así nos tiene que quedar ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer una secuencia y vamos a empezar con 26 puntos voy a hacer el primer punto lo marco y vamos a continuar hasta tener 26 si tengo 34 y 26 ahora vamos a hacer dos aumentos seguidos y el punto que sigue hacemos un aumento y en el que sigue otro aumento y ahora volvemos a hacer 26 puntos y en esta vuelta vamos a terminar con un total de 56 puntos sí nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue les voy a dictar lo que tienen que hacer como hicimos en esta vuelta 26 puntos 2 aumentos y 26 puntos vamos a hacer lo mismo la vuelta que sigue pero vamos a hacer 27 puntos 2 aumentos 1 en cada punto y 27 puntos de nuevo si vamos a terminar con un total de 58 puntos y en la vuelta que sigue vamos a hacer lo mismo pero con 28 puntos y vamos a hacer 28 puntos 2 aumentos seguidos 1 en cada punto y vamos a terminar con 28 puntos y en esa vuelta van a tener un total de 60 puntos nos vemos cuando terminen esas dos vueltas de aumento termine las vueltas sí y les quería mostrar acá adelante se va a hacer como una punta así como pueden ver parece un no sé qué parece pero no se preocupen porque después voy a disminuir ahora en la vuelta que sigue y esto va a quedar como un globito así para afuera que después lo vamos a hundir y le vamos a hacer como un pocito en la panza así para que simule como un ombligo entonces ahora en la vuelta que sí vamos a hacer 28 puntos nuevamente hago el primero lo marco y vamos a continuar haciendo hasta tener 28 tengo los 28 puntos y ahora vamos a hacer dos disminuciones seguidas voy a hacer la primera disminución y ahora la segunda ahora vamos a hacer 28 puntos y en esta vuelta nos va a quedar un total de 58 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue tienen que hacer 27 puntos dos disminuciones seguidas como hicimos en la vuelta anterior y 27 puntos nuevamente nos va a quedar un total de 56 puntos en esa vuelta después de que terminen esa vuelta en la que sigue tienen que hacer 26 puntos y dos disminuciones seguidas y nuevamente 26 puntos y van a terminar con un total de 54 puntos nos vemos cuando terminen esas dos vueltas terminé las vueltas y ahí se ve el piquito que yo les decía que le iba a quedar si les va a quedar así porque después yo lo que hago es hundirlo para adentro y nos va a quedar en el medio de la pancita ese suelo ahí sí después con un hilo igual lo vamos a coser para que quede para adentro esta sería el frente de la pancita ahora lo que vamos a hacer es a partir de esta vuelta cinco vueltas más de punto sobre punto si teníamos un total de 54 puntos en la última vuelta y vamos a mantener esa cantidad por cinco vueltas si nos vemos cuando tengan las cinco vueltas terminé de hacer las cinco vueltas algo así nos tienen que quedar ahora en la vuelta que sigue vamos a hacer siete puntos y una disminución vamos a repetir eso por toda la vuelta así hago el primer punto lo marco y vamos a continuar hasta tener 7 tengo 2 3 4 5 y 7 ahora una disminución así vamos a trabajar en esta vuelta vamos a terminar con un total de 48 puntos termine la vuelta ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto manteniendo la misma cantidad de puntos y un puntito en cada punto termine la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer 6 puntos y una disminución por toda la vuelta vamos a terminar con un total de 42 puntos nos vemos al final termine la vuelta ahora vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto si nos vemos cuando termine en esa vuelta termine la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer 5 puntos y una disminución vamos a terminar con un total de 36 puntos y manteniendo la cantidad de 36 puntos nos vemos al final termine la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer 4 puntos y una disminución vamos a terminar con un total de 30 puntos y vamos a terminar con un total de 24 puntos esta va a ser la última vuelta del cuerpo marco el primer punto el segundo punto y el tercer punto ahora una disminución y vamos a repetir eso por toda la vuelta nos vemos al final termine la vuelta ahora vamos a hacer un punto deslizado una cadena y vamos a dejar hebra larga para coser la cabeza que quede centrado el huequito este con la nariz vamos a dejar el hilo ahí y vamos a tirar ajustamos bien y ahora vamos a rellenar el cuerpito ya rellené el cuerpito así quedó ahora lo vamos a posicionar en la cabeza que quede centrado el huequito este con la nariz se pueden ayudar con alfileres también si quieren yo le voy a poner uno para que quede quieto ahí y no se me mueva ahí está y ahora voy a empezar a coser voy a pasar esta hebra en la aguja ahí está damos vuelta sin que se nos mueva y vamos tomando una hebra de la cabeza ahí y tomamos el borde del cuerpo y así de esa manera vamos a ir cosiendo la cabecita todo alrededor ya le cosí la cabecita así quedó ahora con este hilo lo que voy a hacer es volverme hacia atrás y voy a salir acá en el medio del ombligo del pocito que le dejamos y vamos a tomar un punto y volvemos a salir para abajo y ahí con eso lo que hacemos es hundir el ombliguito para que ya quede ahí fijo ahora nos quedaría hacer las patitas voy a hacer un nudito acá abajo y voy a cortar y perder el hilo si perder y cortar serie entonces voy a hacer eso y nos vemos ahora para hacer las patitas para las patitas vamos a empezar con color gris y vamos a hacer un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer ahí está seis puntos uno dos tres cuatro cinco y seis tiramos del hilo corto y cerramos el anillo en la vuelta que sigue vamos a hacer un aumento en cada punto si meto ahí hago el primer punto y en el mismo espacio otro punto marco el primer punto y continuamos haciendo aumento si terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer un punto y un aumento vamos a terminar con un total de 18 puntos marco el primer punto y en el que sigue un aumento nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer dos puntos y un aumento marco el primer punto hago el que sigue y ahora un aumento vamos a terminar en esta vuelta con un total de 24 puntos nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer punto sobre punto pero por la hebra de atrás si por esta por la de arriba ven que hay dos puntos de dos hebras perdón en el punto bueno vamos a entrar en el medio y vamos a hacerlo por la hebra de atrás si entonces vamos a hacer el primer punto lo marco vamos al segundo y así vamos a ir haciendo punto sobre punto por la hebra de atrás si nos va a quedar ese relieve terminé la vuelta ahora vamos a hacer a partir de esta vuelta 4 vueltas más pero ahora vamos a tomar el punto normal si por las dos hebras como lo hacemos siempre vamos a hacer 4 vueltas de punto sobre punto nos vemos al final si contando esta que hicimos serían 5 terminé las vueltas ahora vamos a cortar el color gris y vamos a cambiar a blanco ese último punto en gris lo vamos a cerrar con el hilo blanco si entonces tomo el hilo y vamos a cerrar ese punto ajustamos bien los dos hilos y ahora en el punto que sigue voy a entrar por la hebra de atrás o sea por el medio del punto y voy a hacer un punto deslizado ahora en el mismo punto pero tomando las dos hebras si normal hacemos un punto bajo y ahora vamos a continuar haciendo a ver si no me equivoco dos puntos y una disminución si tenemos dos puntos y ahora una disminución y así vamos a repetir en esta vuelta vamos a terminar con un total de 18 puntos terminé de hacer mi última disminución y ahora vamos a saltar este punto que es el punto deslizado que habíamos hecho y voy a entrar en el primer punto bajo si entonces entramos ahí en el primer punto bajo y voy a hacer está un poquito apretado un punto abajo lo voy a marcar y va a ser el primer punto de la vuelta ahora lo que vamos a hacer es a partir de esta vuelta de esta que habíamos hecho ocho vueltas de punto sobre punto si esta que empecé ahora sería la primera de esas ocho si faltaría esta y siete más y con esta que teníamos hecha serían nueve vueltas en blanco si nos vemos al final terminé de hacer las ocho vueltas algo así nos tiene que quedar la patita y ahora vamos a rellenar un poco si voy a rellenar y después seguimos ya tenemos que hacer disminuciones ya rellené un poco la patita ahora vamos a hacer un punto y una disminución hago el primer punto lo marco y ahora una disminución vamos a terminar en esta vuelta con un total de 12 puntos y nos vemos al final terminé la vuelta ahora en la que sigue vamos a hacer todas disminuciones una vuelta entera de disminución vamos a terminar con un total de seis puntos tengo la primera disminución la segunda la tercera y son seis nos faltarían tres más terminé las disminuciones ahora vamos a hacer un punto deslizado una cadena y vamos a cortar hilo para las patitas a una le voy a dejar el hilo bastante largo porque lo voy a hacer articulado así para pasarlo varias veces de un lado a otro y en la otra solamente vamos a dejar un poquito largo para cerrar esto de acá arriba así bueno acá tengo esta que le deje el hilo corto digamos y acá tengo la otra terminada con el hilo largo entonces vamos a repetir otra pieza igual si después con la aguja le cerramos acá arriba de igual que cerramos las otras piezas ahora nos faltaría hacer los bracitos vamos a hacer los brazos para las manitos vamos a empezar con el color gris y vamos a hacer un anillo mágico dentro del anillo vamos a hacer seis puntos si vamos a hacer todo lo mismo que hicimos en las patitas 24 y 6 sólo que lo vamos a hacer hasta la vuelta de un punto y un aumento si vamos a hacer el anillo mágico los aumentos y un punto y un aumento nos vemos cuando tengan esas tres vueltas terminé las vueltas hasta un punto y un aumento y ahora vamos a hacer como hicimos acá una vuelta de punto sobre punto pero por la hebra de atrás y el punto tiene dos hebras y nosotros vamos a tomar la de atrás a ver ahí si lo puedo enganchar ahí entonces vamos a hacer una vuelta de punto por la hebra de atrás marco el primer punto y vamos a continuar así terminé la vuelta por la hebra de atrás ahora vamos a hacer tres vueltas de punto sobre punto pero tomando el punto normal si así como siempre entonces vamos a hacer tres vueltas más termine de hacer las tres vueltas si con la primera que hicimos tendríamos 4 ahora voy a cortar el hilo gris y vamos a hacer el cambio de color igual que con las como hicimos en las patitas y vamos a cambiar a color blanco este último punto lo voy a cerrar con blanco cierro el punto con el color blanco y vamos a ajustar bien los dos hilos ahí y vamos a hacer lo mismo que en las patitas tomamos la hebra de atrás del punto que sigue y vamos a hacer un punto deslizado ahora tomando el punto normal hacemos un punto bajo y en esta vuelta vamos a hacer un punto y una disminución ahora nos tocaría una disminución y aprovechamos para esconder las hebras nos vemos al final termine la vuelta y nos tiene que quedar un total de 12 puntos y ahora vamos a saltar el punto deslizado y vamos a empezar a trabajar en el primer punto bajo cuesta un poquito porque está muy cerrado a esta entonces acá tenemos el primer punto y tenemos que hacer 11 vueltas de punto sobre punto si contando la primera tenemos 12 si entonces vamos a hacer 11 vueltas más en color blanco nos vemos al final termine de hacer las 11 vueltas ahora vamos a hacer un punto deslizado una cadena y vamos a dejar hebra larga para coser ahí está tiramos y ajustamos bien ahora voy a rellenar un poquito ya quedó la patita el bracito perdón y ahora vamos a repetir otro igual ya tendríamos las cuatro patitas lo único que nos faltaría es la cola pero lo hacemos a lo último si ahora vamos a empezar a coser primero las patitas y después los bracitos voy a pasar la hebra más larga en la aguja ahí está ya pasé la hebra primero vamos a cerrar pasando por el medio de los puntos de acá arriba son seis en total así queda la patita bien cerrada pasamos no está y ajustamos bien ahora voy a meter por el medio y vamos a salir acá en el costado entonces ahora vamos a medir más o menos donde queremos la patita y ahí es donde vamos a meter lo voy a subir 12 más arriba dos vueltas más arriba donde cerramos son 234 vueltas más abajo sí y ahí ustedes le calculan donde lo quieren más o menos y esto va a ser este movimiento si la patita yo se lo voy a poner ahí más o menos entonces lo voy a meter ahí voy a pasar la hebra para el otro lado más o menos a la misma altura pasamos voy a fijar que está en la misma fila uno más abajo tiene que ir ahí está y ahora con otra aguja primero voy a cerrar acá este esta piernita si ya le cerré acá la otra patita ahora vamos a dejar el cambio de color para abajo aunque se nota muy poco igual lo dejo para abajo y vamos a entrar en la misma altura que de este lado dejando cuatro vueltas voy a entrar ahí y vamos a atravesar toda la patita 2 y 4 está atravesamos así y nos va quedando así ahora tomamos un punto y salimos acá por el mismo espacio y vamos a entrar acá en el mismo lugar por donde habíamos salido y de este lado lo mismo salimos por el mismo perito por donde habíamos entrado ahí ahí está y acá voy a entrar uno más abajo dejando ahí no perdón en el mismo espacio y vamos a salir acá en la misma fila que acá bueno no sé si me explico bien pero algo así ahora vamos a tomar un punto como a la otra pierna y voy a salir acá en el mismo lugar ahí está ahora vamos a ir tirando voy a tirar acá primero vamos a ir ajustando todos los hilos ahí está y ahora vamos a tirar de este hilo acá ajustamos bien bien que no queden flojas las piernas tampoco están apretadas ahí ven y ahí ya quedan las patitas articulados ahora lo que hay que hacer es me voy a volver a meter acá en el agujerito y me voy a salir acá abajo ahí está voy a hacer un nudo acá abajo y vamos a esconder el hilo hay muchas maneras de hacer esto lo hacen con botones algunos también yo también lo he hecho pero esta sería la manera más fácil y rápida para hacerlo vamos a hacer otro nudo asegúrenlo bien porque si se llega a salir una pierna no va a quedar nada lindo ahí está y ahora voy a perder el hilo cortamos y ya tenemos las patitas los bracitos no los voy a articular los voy a coser así así en forma en diagonal acá al costadito vamos a ir tomando un punto del cuerpo y un punto del brazo si nos vemos cuando ya los tengan cosiditos ya le puse los bracitos así quedó también le puse con la pintura que le con la pintura que les mostré al principio también le hice unas manchitas acá con la pintura negra con la sombra y con el rubor le puse un poquito ahí y en las orejitas si nos faltaría lo último en la colita que ahora se la vamos a hacer entonces las patitas quedaron ahí se pueden mover y las manitos quedaron fijas vamos a cortar más o menos un metro de hilo y lo vamos a doblar a la mitad acá en la parte donde queda doblado vamos a hacer un nudito para hacer cadenas y vamos a hacer un cordón citó capaz ustedes ya lo conocen tenemos que pasar una de las hebras hacia adelante ahí y con la otra hebra vamos a pasar una lazada y sacamos las dos que teníamos en la aguja pasamos hacia adelante y con la otra traemos y sacamos las dos que teníamos hacia adelante siempre hacia adelante ahí y con la otra sacamos las dos hacia adelante y sacamos las dos y sacamos las dos pasamos para adelante traemos y sacamos las dos si hicimos 1, 2, 3, 4, 5 vamos a hacer 6 más o menos acá tenemos 6 vamos a hacer 7 ahí está y ahora lo que voy a hacer es pasar los dos juntos ahí y lo vamos a cortar vamos a dejar un poquito largo ahí tiramos y ajustamos esta va a ser la colita acá en la punta le voy a pasar un pedacito de uno de los dos hilos si todavía no lo hicieron corten menos hilos porque yo no me acordaba del otro que había hecho cuánto había dejado y en este dejé mucho pasamos ahí en la punta un hilito un hilito para poderlo coser ahí está vamos a hacer un nudo ahora voy a pasar la aguja de este lado y lo voy a coser ahí está ya le puse la colita y lo que voy a hacer ahora es pasarle un poco de la pintura negra acá en la punta eso es opcional si quieren lo hacen después con la lana que le había dicho al principio con esta lo que hice fue cortar unos mechones y los cepillé con el cepillito que les mostré al principio también para que se abra así y le puse un poco de pintura negra después lo pasé acá arriba como cuando le ponen pelo a las muñecas y le hice un jopito si esta vez no se lo voy a hacer así que por eso les digo lo que yo hice para que ustedes lo puedan hacer si bueno así quedó el cerdito espero que les guste que les haya gustado que lo puedan realizar si quedó muy lindo nos vemos en un próximo vídeo chau 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 chau